Estoy de luto por mi bendita madre Que hoy se encuentra allá en el campo santo Hoy la cubre mi Dios con su grandeza Y yo le cubro su cuerpo con mi llanto Si que estoy triste por falta de mi madre Que ya no existe en este mundo ingrato Pero la tengo presente en mi memoria Y la veo en mis sueños cada rato Tú me dejaste muy huérfano en el mundo Hoy siento solo mi amarga desventura Por eso triste me acerco al cementerio Para buscar consuelo a mi amargura Si que estoy triste por falta de mi madre Que ya no existe en este mundo ingrato Pero la tengo presente en mi memoria Y la veo en mis sueños cada rato Y la veo en mis sueños cada rato